Música 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 ¿Aquí ya? Vámonos Derecho Ok No, no está Bueno, está así Vamos a estar Ok Entrando Están investigando Ahí está la nueva Bien Epa No ha pasado nada 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 No, no recomiendo Le daño No ha pasado nada Esto no te van a tener Oh, una caja Ok Este no es de los nuestros No se que hay No se que hay Está abierto Aquí hay una mejora de armas Ven por acá uno Un máximo Ya vi Sí, me la prendo ¡Ah! ¡Gracias! Espérame, espérame, espérame Espérame, 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 espérame Cura uno Ok, curalo tú Ok Ok Un momento Estoy aquí Ay, dámelo, dámelo Me lo quedo Epa Epa, 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 epa Están ahí todos Voy a recargar esto Vamos a recargar Ah 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 Dej quieto Ah Sí Ah No Viene No O No 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 ¿En serio? ¿En serio? Tenemos enemigos aquí mismo Me quedo sin nada Me quedo sin nada ¡Ah! ¡Ah! Voy a curar ese ¡Dámelo! Este wey se está saqueando con todo Y yo matando a todo mundo ¡No mames! ¡Quítate! ¿Para atrás? Pero ahí está Te vi ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tiene la zona ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cogí por detrás! ¡Ah! Bueno, posición 4 No está tan mal, posición 4 y me llevé a 2 No está tan mal No está tan mal, no está tan mal No está tan mal